Coronavirus en Córdoba. Es necesario cumplir con las medidas de cuidado personal. La provincia de Córdoba vive un pico de casos positivos y evitar el contagio es una responsabilidad. Hoy, con actividades y circulación habilitadas, es necesario tomar conciencia, cuidarnos y cuidar a los demás. Por eso, respeta las medidas de cuidado personal y recomendaciones sanitarias para reducir el riesgo. Evita las salidas innecesarias y los encuentros en espacios cerrados. Las reuniones sociales no están permitidas. Si necesitas salir, evita el contacto físico y mantene una distancia de al menos 2 metros entre personas. Calcula 3 o 4 pasos. En locales, respeta las líneas indicadoras en el piso y las distancias con quienes estén adelante y atrás. Lavate las manos con agua y jabón con frecuencia. Utiliza alcohol en gel o alcohol al 70% para desinfectarte después de manipular objetos y picaportes. El barbijo no reemplaza la distancia social. Usalo desde que salgas de tu casa. Antes de colocártelo, lavate las manos. Asegúrate que cubra nariz, boca y mentón de manera envolvente. Debe quedar pegado a tu cara. Evita tocarlo durante su uso y retiralo desde las tiras elásticas sin tocar la parte frontal. No te toques la cara, boca, nariz ni ojos. Si vas a toser o estornudar, hacelo en el pliegue del codo o en un pañuelo. Ventila con frecuencia los ambientes de tu casa y de tu trabajo. Limpia los objetos de uso frecuente como llaves, celulares o anteojos. Pásales un paño húmedo con alcohol al 70%. No te automediques. Si tenés dos o más síntomas compatibles, aislate y comunicate al 0800-122-1444 para seguir las indicaciones del equipo de salud. Ahora es cuando más debemos cuidarnos. Cuidar a nuestra familia, a las personas que queremos, cuidar a nuestro equipo de salud y a nuestra comunidad. Reducir el riesgo de contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.